¿Qué es lo que más te gusta de Carlos Pazca desde que venís acá? Primero que turísticamente es una ciudad hermosa, una ciudad que está también muy cerquita de Córdoba capital, entonces la gente la puede disfrutar casi todos los fines de semana, tiene un montón de opciones para hacer, no solamente en temporada sino en los fines de semana largo como ahora, en la semana santa, una ciudad que tiene todo, la verdad que tiene buen clima, tiene la sierra, tiene el dique, tiene ríos, deporte, crece muchísimo de manera prolija, que eso está bueno también, porque si estuviera llena de edificios por todos lados sería un bajón, la verdad que crece de manera equilibrada, porque a veces la evolución nos pasa por arriba, el progreso por así decirlo termina no siendo evolución, acá en Carlos Paz se ve muy lindo todo y por eso siempre, venimos muchas veces en el año también a disfrutar, a veces. Ahora creyaste el tema no es no, a recitarle un temazo. Gracias, sí. Bueno, no es no, como dije en el concierto de alguna manera hay que, siempre el cantautor debe reflejar lo que pasa en la sociedad y a través de la música es mucho más digerible, mucho más sanador también, hace vibrar partes del cuerpo que solo la palabra no lo logra, entonces de manera amable llega y bueno, en vivo ocurren cosas muy lindas como lo que pasó hoy, que yo cuando levanto la vista y de repente abrimos los ojos veo un montón de gente lagrimeando, llorando, emocionada, porque de repente cuando se conectan con ellos mismos y lo logran, conectan con cosas fuertes, que han pasado o que pasan. Fuiste varias veces convocado aquí por los carlospacenses, ¿sentís que hay una conexión especial? Por Córdoba en general. Yo, bueno, de hecho vivo en Córdoba hace más de tres años y algo hay, ¿no? Algo hay que los primeros pasos de mi carrera también los fui dando por acá y siempre como me sentí muy, muy como, ¿viste? Hay un lugar en el mundo que es tu lugar en el mundo y siempre sentí como Córdoba eso, ¿no? Como un lugar que me hacía sentir muy yo, que me hacía conectar muy con la parte más genuina, más honesta de mí. Y bueno, por esa razón tocamos tanto en Córdoba y Carlos Paz, siempre que nos invitan, estamos y es hermoso. ¿Te genera algo especial por ahí un show en Semana Santa? También, porque la Semana Santa es como esa renovación, resurrección, como le quieras llamar, ¿no? Creo que todos los días tenemos la posibilidad de rediseñarnos y de resucitar de alguna manera a lo mejor de nosotros. Pero, bueno, Semana Santa predispone a la gente ya desde otro lado, la Pascua es muy linda, la Pascua celebra la fertilidad también, el nacimiento y se come mucho chocolate que está buenísimo. Y bueno, con tu familia, ¿no? En el escenario, con los peques. Sí, no suelen venir a mis conciertos y hoy a último momento estábamos con amigos también que vinieron a pasar Semana Santa a casa y me dijeron, ¿vamos todos para allá? Bueno, dale, vamos todos. Y vinieron todos y estaban de repente al lado del escenario y tenía que aprovechar ese momento que Fermín estaba con la camiseta de San Lorenzo, que no ocurre, entonces quería que quede plasmado y decirle, mirá, acá eras de San Lorenzo, después si cambiaste, no sé, acá el registro de chiquitos o de San Lorenzo, pero muy lindo y me encanta que vengan, la verdad. Hemos repusionalizado los puros de planta, la Pueblo de Palo, todo parque está en Cela Quinta, hemos revalorizado la cruz y lo que hace a su ascenso, tanto lo que hace a los nuevos lugares, a los miradores, a los nuevos lugares que hemos trabajado y también lo que hace el ascenso a los turnos. Entonces creo que es un paquete de acciones que nos han fortalecido como destino, sumado al marco religioso de la ciudad y también, como dijo Dani, a esto que hemos apuntado el primer día, los espacios públicos son de nosotros, los carospasenses, los vecinos y también un cariño en tu hija. Esteban, en lo político, ¿cómo estás trabajando con esta campaña? No, la verdad es que estamos tratando de hacer lo que hacemos siempre. Nosotros tenemos que demostrar la acción política, tanto en el municipal, como en el personal provincial, con gestión, con trabajo y demostrar al vecino que es una gestión con experiencia, con valores, una gestión en ocho años que planteemos claramente la transparencia, la honestidad, la capacidad, el diálogo, la no confrontación cuando se trata de discutir políticas públicas, pero sí la confrontación con aquellos que están fuera de la ley. Entonces creo que se ha fortalecido en el tiempo esta gestión comunitaria. Esto no es un discurso político, la gestión comunitaria es un instrumento y acá los invito a los carospasenses a seguir profundizando este modelo de gestión porque claramente el vecino sigue siendo el protagonista de esta gestión.